¡Justicia para la doctora Oviedo! ¡Justicia! La abogada de la CPDH, María Oviedo, pasó de ser víctima a supuesta victimaria, pues ahora deberá enfrentar juicio oral y público solo por haberse defendido de una agresión física de un oficial de policía de Masaya, al que hace unas semanas abofeteó por haberla tocado sin su consentimiento. No es buena noticia, es lamentable porque no se están cumpliendo con los parámetros de ley, con el debido proceso, pero estoy todavía con la fe en Dios de que esto tiene que revertirse, porque la justicia siempre tiene que prevalecer. Vamos a agotar todos los esfuerzos por parte del equipo técnico, de abogados, para ejercer una buena defensa en juicio oral y público y veremos el resultado. Doctora, ¿cuáles fueron los elementos de prueba que ofrecieron ahorita en la audiencia inicial? En su mayoría son pruebas testimoniales que son los oficiales de policía, de que ya ustedes tienen conocimiento, el presunto agredido, el oficial que grababa el video y las dos oficiales de policía que me llevan del cuello. Esa es la prueba del ministerio. Por defenderse de la agresión del oficial, Oviedo fue detenida por más de 48 horas y luego puesta en libertad. El video, donde se le ve siendo neutralizada de forma brutal por dos agentes, se hizo viral en las redes sociales, generando repudio de la opinión pública. El video, donde efectivamente dos policías la están agrediendo. Primeramente, un policía es el agresor que debería de haber respetado simplemente por ser mujer, pero también porque es una defensora de derechos humanos. Ella no estaba ahí en calidad de solamente abogada, estaba también abogando por su representado como defensora de derechos humanos, como una institución. Esta agresión que se está cometiendo en contra de la doctora Oviedo, nosotros la estamos tomando institucionalmente, es directamente para la CPDH y nosotros estamos respaldando directamente a nuestra abogada por todas y cada una de las acciones que se vayan a hacer en contra de ella. La denuncia contra Oviedo fue interpuesta por el mismo oficial de la policía que la agredió, mismo que también solicitó a la Corte Suprema de Justicia se le inhabilite para el ejercicio de su profesión. Mira, ya ella en tiempo y forma presentó los argumentos que ella tuvo a bien. Como es lógico, declaró que no fuera admitida la denuncia, la queja, porque no reúne requisitos de ley. Entonces, en estricto apego a la norma que corresponde a esa denuncia, a esa queja, no debió haber sido admitida por el Honorable Tribunal. Pero vamos, pues, esté en ese proceso y esperemos que rectifique y rechace de plano esa queja. El judicial programó el inicio del juicio oral y público para este 19 de agosto. Gualquiria Chavarría, Voz TV.